Te oí decir adiós, adiós, cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando el entarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacó del viento, brillan las estrellas frías del remordimiento. Y me engaño que habrás de volver otra vez, desafiando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda vida, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. Parás que si yo sé que es inútil mi afán, nunca, nunca vendrás. Te vi pa' ti, dijiste adiós, te empleé de angustia y oculté el dolor. Después pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz. Tu voz querida, lejana perdida, tu voz sotería, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacó del viento, brillan las estrellas frías del remordimiento. Y me engaño que habrás de volver otra vez, desafiando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda vida, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. Para que si yo sé que es inútil mi afán, nunca, nunca vendrás. No, 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 no.